Buenos días, vamos a ver en esta videoexplicación cómo utilizar CadenLive, un editor de vídeo de software libre con bastante calidad, para hacer montaje de vídeo. Esta es la web oficial, habría que venirse a descargas y descargar el instalador correcto según nuestro sistema operativo. No vamos a entrar en este detalle y pasamos a ver el material con el que vamos a trabajar en este vídeo. Son tres archivos, una fotografía, un vídeo de David Aguilar y una canción descargada de 50 Sounds, los tres materiales con licencia Creative Commons. Vamos a abrir el programa CadenLive y lo primero que tenemos que hacer es pasar aquí al panel de proyecto, a la carpeta de proyecto, los elementos con los que vamos a trabajar. Vamos a pasar primero el vídeo porque CadenLive nos va a preguntar si queremos configurar nuestro proyecto con la misma calidad que tiene el vídeo. Y esto es algo que sí queremos hacer, de partida vemos que tenemos una configuración diferente, 1080 píxeles de resolución vertical y 25 cuadros por segundo, sin embargo este vídeo tiene menos calidad. Son 720 píxeles verticales a 30 cuadros por segundo, entonces decimos que sí, que se configura el proyecto, vemos que ha cambiado y refleja la calidad del vídeo. Estamos diciendo que esta es la carpeta de proyecto, aquí vemos el clip en cuestión con el monitor de clip, este fragmento de vídeo con el que vamos a trabajar. Este es el monitor de proyecto, aquí tenemos un panel de composición y efectos para aplicar a nuestros vídeos, a nuestro audio, a las transiciones. Aquí podemos ver las propiedades, aquí podemos ver las propiedades, bien del clip, por ejemplo este clip, vemos que es un vídeo, vamos a hacer un poco más grande este panel, un vídeo de 1280 x 720, etc. Aquí tenemos diferentes controles que nos van a permitir seleccionar y cortar vídeos, por ejemplo, esta es la regleta de tiempo y aquí tenemos pistas de vídeo, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 y si desplazamos hacia abajo un poquito vemos que tenemos el audio, audio 1, audio 2, audio 3. Vamos a añadir los otros recursos con los que vamos a trabajar, la fotografía y la música. Añadimos ahora la fotografía porque esta fotografía, si nos fijamos, tiene una mayor resolución que el vídeo y queríamos que Cadent Live se configurara del proyecto al vídeo y no a esta mayor resolución de la imagen. Vamos a guardar el proyecto, le ponemos nombre prueba, vamos a añadir este primer fragmento de vídeo, lo centramos en la pantalla y vemos que se activa el monitor del proyecto, pulsando el play, pues vemos como va el proyecto en todo momento y esta guía marca el instante de reproducción. Con la barra espaciadora podemos pausar o iniciar la reproducción. Con la rueda del ratón nos podemos desplazar a la derecha o a la izquierda en el tiempo. Si pulsamos control rueda podemos alejarnos y ver la duración completa del clip de vídeo, en este caso son casi 3 minutos, 2.55. O con control rueda también podríamos acercarnos a una zona de más detalle del vídeo. El zoom también se controla con este control, alejándonos y acercándonos. Y vemos que también podemos pinchar el vídeo y desplazarlo en el tiempo. Vamos a continuación, vamos a cortar varios fragmentos de vídeo para hacer transiciones entre ellos. Entonces, nos acercamos un poquito con control rueda de ratón, marcamos la herramienta de selección y nos vamos a desplazar, por ejemplo, por aquí. Vamos a ver un punto de transición un poquito antes. Justo aquí hemos visto que hay un cambio, con las flechas de cursor izquierda-derecha podemos retroceder fotograma-fotograma. Vemos que aquí las centésimas de segundo van cambiando. Fotograma, vamos retrocediendo. Justo aquí es el cambio. Así que marcamos la tijera, aparece esta línea roja y hacemos clic sobre el clip de vídeo. Volvemos a seleccionar la herramienta de selección y vamos a marcar esta transición aquí, por ejemplo. Vamos a ver, no. Aquí. Retrocedemos justo al instante de cambio. Vale, justo aquí está el cambio, pues cortamos con la herramienta de corte, la tijera, líneas rojas, hacemos otro corte y nos desplazamos un poco hacia adelante para hacer un último corte. Marcamos de nuevo la flechita, vamos a hacer un corte aproximadamente por aquí, un poquito más atrás. Justo aquí, cuando empieza la torre, vamos con la flecha fotograma-fotograma retrocediendo justo hasta el instante de cambio. Vamos a hacer una edición aquí sin gran criterio estético, simplemente para mostrar la funcionalidad de Cadent Live. Este vídeo tiene una calidad preciosa, excelente, que nosotros no vamos a mejorar, os lo digo ya de antemano. Vamos a ver a continuación cómo borrar un fragmento de vídeo. Hacemos clic en la herramienta de selección, seleccionamos el fragmento que queremos eliminar y con el botón derecho en el menú de contexto marcamos eliminar o alternativamente la tecla suprimir. Y también vamos a suprimir este del final. Si os dais cuenta, cuando seleccionamos el vídeo, se selecciona también el audio, que va parejo. Y esto lo podemos acercar aquí, por ejemplo. Entonces vemos que aquí ahora mismo hay una transición. Y vamos a hacer que esta transición sea más suave. Entonces vamos a, por lo pronto voy a compactar la pista de vídeo y audio y esta vamos a ponerla aquí en el vídeo 2 y la superponemos. Entonces si os dais cuenta, ahora mismo quedaría de esta forma. Y salta, ¿vale? Y salta. Ok, ahí hay algún elemento que no está como nos gustaría. Ahí está el cambio, ¿verdad? Entonces se ve que nos retrocedemos un poquito y vamos a cortar ese, con la herramienta de tijera, y ahora cortamos ese trozo que no está dando una transición limpia, ¿vale? Y ahora la transición es más limpia. Podríamos hacer una transición suave, como marcando en este circulito que tenemos aquí, podemos hacer una transición de, pues, de 3, de 2 segundos. 3 segundos sería esto. Vamos a ver cómo queda. Bueno, una transición suave, ¿vale? La verdad es que, esto podría ser un poquito más a la derecha, quizás. Sí, ahí está aceptable, ¿vale? Ahí lo dejamos. Entonces vemos que estamos haciendo una transición suave, con un fundido entrante. Vemos que aquí aparece un triangulito verde que indica que el clip de vídeo V2 está entrando en escena, ¿vale? Al igual que hemos hecho una transición de vídeo, se podría también hacer una transición de audio, ¿vale? Vamos a reducir un poquito el zoom para tomar perspectiva de lo que estamos haciendo. Vamos a desplegar, vamos a compactar los vídeos y desplegamos los audios, ¿vale? Bueno, lo primero, estamos viendo que a partir del segundo 37, o desde donde marca este instante, ya este vídeo no se está viendo. Entonces lo podemos también eliminar. Vamos a eliminarlo un poquito después, ¿vale? Seleccionamos la herramienta de la flechita, seleccionamos el fragmento que no nos interesa y lo borramos, ¿vale? Entonces, al igual que antes teníamos el circulito para que entrara el vídeo de forma suave, también podemos utilizarlo para que el audio entre y salga de forma suave, ¿vale? Aquí con este triángulo rojo indica que este audio poco a poco va desapareciendo y este en verde que va entrando, ¿no? Vamos a escuchar ahora si la transición de la música es más suave. Sí, es más suave, no es ideal, pero bueno, esto con tiempo y sensibilidad se consiguen cosas bonitas, ¿vale? De todas formas, nosotros no queremos este audio, vamos a meter esta pista, esta canción que tenemos aquí, ¿vale? Entonces queremos borrar estos dos audios. Se podrían también silenciar, por ejemplo, de esta forma. Ya no se escucharía ningún sonido, está el vídeo en mudo, pero para que no consuma espacio de pantalla lo vamos a eliminar. ¿Qué ocurre? Que si marcamos el audio y lo borramos, se borra también el vídeo. Entonces lo que hay que hacer es desagrupar este vídeo de su audio. Entonces marcamos el audio o el vídeo, botón derecho, desagrupar, ¿vale? Y ahora el audio va por separado con respecto al vídeo y ahora sí lo podemos borrar. Este audio que también está, como veis, ligado al vídeo, hacemos la misma operación, desagrupamos y borramos el audio original. Y ahora sí nos traemos aquí nuestra canción, ¿vale? La canción que queremos poner desde el principio, ¿vale? Vamos a ver cómo queda. Bueno, ya como tenemos una pista de música continua, pues no va a haber saltos de sonido, ¿vale? La otra opción era hacer lo que habíamos indicado de transición suave de salida y de entrada, ¿de acuerdo? Lo paramos aquí. Dejamos aquí este vídeo de momento y retomamos en una segunda parte. ¡Gracias!